Duarte, patria soberana, Duarte, padre fundador, ya repican las campanas de la dominicana nación. Sembraste en la trinitaria la conciencia y el valor, formaste la patria libre y nos diste la tricolor. Tu arte es la dignidad, nos enseñó a rendir cuentas de las razas, la unidad, proclamó la libertad, logrando la independencia. Tu arte de gloria pura, anhelaste una patria feliz, el templo es la vida tuya, concluyo de mi país. Duarte, patria soberana, Duarte, padre fundador, ya repican las campanas de la dominicana nación. Sembraste en la trinitaria la conciencia y el valor, formaste la patria libre y nos diste la tricolor. Tu arte es la dignidad, nos enseñó a rendir cuentas de las razas, la unidad, proclamó la libertad, logrando la independencia. Tu arte de gloria pura, anhelaste una patria feliz, el templo es la vida tuya, concluyo de mi país. Tu arte, patria soberana, Duarte, padre fundador, ya repican las campanas de la dominicana nación. Sembraste en la trinitaria la conciencia y el valor, formaste la patria libre y nos diste la tricolor. Tu arte es la dignidad, nos enseñó a rendir cuentas de las razas, la unidad, proclamó la libertad, logrando la independencia. Tu arte, patria soberana, Duarte, padre fundador, ya repican las campanas de la dominicana nación. Sembraste en la trinitaria la conciencia y el valor, formaste la patria libre y nos diste la tricolor. Tu arte es la dignidad, nos enseñó a rendir cuentas de las razas. Preservar la dominicanidad es un compromiso de todos. Instituto Duartiano de la República Dominicana CC por Antarctica Films Argentina